Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con todos vosotros Los pueblos más ricos buscan tu favor La llevan ante el Rey consequito de vírgenes Las traen entre alegría y algazara Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos llenos de alegría En esta tarde, en esta capilla de las apariciones En la cual le pedimos a la Santísima Virgen de Fátima Que nos haga siempre llegar a los pies de Jesucristo Su Hijo, nuestro Señor Un año más, nuestro pueblo de Marchena Nuestra hermandad de la Santa Veracruz Peregrina ante las plantas de la Santísima Virgen de Fátima Nos unimos todos, en comunidad y en iglesia A pedirle al Señor que se hace presente en el altar Que nos ayude siempre a seguir sus pasos con humildad Pero antes de comenzar estos sagrados misterios Reconozcamos ante el Señor nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María por su intercesión participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor. Ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, le repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás. Esto dice el Señor. Si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgue, si no escucháis la palabra de mi siervo los profetas que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al de Siló y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron ese reo de muerte, ¿por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silón y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. 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 Por ti adecuado afrenta, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devoré el suelo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, tu gran bondad, Señor Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude Que me escuche tu gran bondad, tu gran bondad, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya La palabra del Señor permanece para siempre Pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga La gente decía admirable ¿Dónde saca éste la sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él Jesús les dijo Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos sacerdotes Hermandad de la Santa Veracruz y peregrinos Que llegamos desde Marchena, en Sevilla A esa capilla de las apariciones un año más Al encuentro de la Santísima Virgen María ¿De dónde saca todo esto? Esa es la pregunta que se hacía a la gente admirada A los propios vecinos Aquellos que estaban con Jesús Aquellos que lo conocían seguramente desde pequeño Aquellos que lo habían visto crecer Aquellos que habían visto y conocían a su familia A María, a su madre, a sus hermanos A sus primos ¿De dónde saca todo esto? ¿Cómo es capaz de hacer milagros? ¿Cómo es capaz de hacer y escuchar aquello que se oiría por todo Israel En el cual el Señor Hacía Andar a los cojos Hacía ver de nuevo a los ciegos Todos se admiraban de las palabras Del mensaje que era capaz de dar Jesús Ese mensaje de amor Esas parábolas del reino ¿De dónde saca todo esto? Quizás Como bien nos recuerda el Señor Solo en su tierra y en su casa Desprecian a un profeta Y muchas veces nosotros los cristianos Nos ocurre lo mismo que a Jesús Pero con la diferencia Que nosotros quizás no estamos dispuestos A dar el paso radical de nuestra vida Quizás pensamos mucho En lo que digan nuestros paisanos Porque si Jesús hubiera dicho Y hecho lo que hubieran querido sus vecinos Pues a lo mejor La cosa hubiera sido diferente Lo mismo le hubiera pasado a Jeremías Como hemos escuchado en la primera lectura Cuando él denuncia los pecados del pueblo de Israel Y el mismo pueblo Se levanta Y se arremolina en torno a Jeremías Reclamando que era reo de muerte Porque A nadie nos gustan que nos digan nuestras faltas A nadie nos gustan que nos digan Que las cosas no las hacemos perfectas A nadie nos gusta hacernos ver De que quizás a lo mejor Somos pecadores Y no estamos todavía convertidos del todo Pero el Señor nos pide Algo más en nuestra vida El Señor nos pide la valentía De dar un paso radical en nuestra vida Que seamos conscientes Que aunque estemos rechazados Seguimos los pasos del Señor El Señor no nos enseña Que el camino Del anuncio del Evangelio El camino de la santidad Sea un camino de rosas y de gloria Sino al contrario Siempre llega la cruz Siempre llega la dificultad Siempre llegan las críticas Siempre llegan los problemas Y quizás en un mundo como el nuestro Se nos pide Que vivamos sin problemas Que vivamos tranquilos Que estemos dedicados siempre Al mirar más a los demás Que preocuparnos en nosotros mismos Que no nos importe nadie Y en especial Ni los que sufren Que intentemos siempre Quitar del medio Aquello que molesta Y quizás por eso Cristo se convierte En esa bandera discutida En este mundo En el cual nosotros los cristianos Lo tenemos que ofrecer Como el mayor tesoro Como la solución Que necesita nuestra vida Como la solución Que necesita Y la esperanza Que necesita este mundo Por eso nosotros hoy aquí En esta capilla De las apariciones De la Santísima Virgen De Fátima En el cual María Nos hace ver Que nosotros debemos De convertir nuestra vida De unirnos A su sacratísimo corazón A su inmaculado corazón En el cual ella Nos recibe a todos Nos empuja A seguir los pasos De Jesús Su Hijo Nos llama a la conversión Nos llama al seguimiento Radical de Cristo Debemos de darnos cuenta Que cuando lleguemos A nuestras casas Cuando lleguemos A nuestro pueblo Cuando lleguemos A nuestros hogares No debemos De quedar igual Sino debemos De vivir Nuestra vida Cristiana Con radicalidad Poniendo a Cristo Su mensaje Y su evangelio Y el servicio A la iglesia Como lo primordial En nuestra vida Y hacer verdaderamente De nuestro día a día Un ofrecimiento Continuo A la Santísima Virgen De Fátima Y a Jesús Que se encuentra presente Siempre en la Eucaristía Le pedimos A nuestra madre Que nos haga Darnos cuenta Que no debemos De pensar tanto En los demás En lo que digan De nosotros Sino en intentar Con humildad Y confianza Con conversión En nuestra vida Intentar cumplir Siempre el mensaje Y el Intentar vivir El evangelio En nuestra vida Para seguir Con radicalidad Los pasos del Señor Que nos llama A tomar nuestra cruz De cada día Y seguir sus pasos Del evangelio Que así sea Gracias por ver el mensaje Oremos ahora unidos al Señor Él nos ofrece su amor Y viene entre nosotros Para salvarnos Por la Santa Iglesia De Dios Para que el poder De la cruz salvadora Y la fuerza De la resurrección De Jesucristo La purifique De todas sus faltas Y le conceda El don de la unidad Y la alegría De la fe Oremos al Señor Por los hombres Y mujeres Que se han consagrado A Dios En la vida monástica Para que el Señor Los bendiga Y los llene Con su gracia Oremos al Señor Por los gobernantes Y los políticos De todos los países Para que Dios Mueva sus corazones Y les inspire Sentimientos de fraternidad Y todo lo que se gasta En armas Y instrumentos De destrucción Pueda emplearse En combatir El hambre Y la pobreza Oremos al Señor Por nuestro país Para que mejore La situación económica Y tengamos prosperidad En la agricultura La industria Y los demás trabajos Oremos al Señor Por todos los presentes Para que Dios Nos conceda Su perdón Y haga de nosotros Fieles seguidores De Jesucristo Oremos al Señor Escucha Padre Las oraciones Que te dirigimos En este tiempo De conversión Míranos bondadoso Y no rechaza A los que en ti confían Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Salve Madre En la tierra De tus amores Te saludan los cantos Que alza el amor Reina de nuestras almas Flor de las flores Muestra aquí De tu gloria Los resplandores Que en el cielo Tan solo te aman Amén 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 Virgen santa Virgen pura Vida, esperanza y dulzura Ven alma que en ti confía Padre de Dios Padre mía Mientras mi vida alentare Todo mi amor para ti Así mi amor te olvidare Padre mía Padre mía Padre mía Así mi amor te olvidare Tú no te olvides De mí Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Gozosos al venerar La memoria de la madre De tu hijo Te ofrecemos Señor El sacrificio de alabanza Y te pedimos Por este sagrado intercambio Que se acrecienten en nosotros Los frutos de la redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es bueno cantar tu gloria Padre santo Dios todopoderoso y eterno Te alabamos y te bendecimos Por Jesucristo tu hijo En esta celebración De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó Y la conservó en su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Y ahora brilla En nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Te entonamos nuestro canto Y proclamamos tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca en tonor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los santos niños Jacinta y Francisco Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Antonio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Recuerda A tus hijos Difuntos De la hermandad De la Vera Cruz De Marchena A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concédeles que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga resurgir De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo frágil En cuerpo glorioso Como el suyo Y a todos nuestros Hermanos difuntos Y a cuantos murieron En esta amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Allí enjugarás Las lágrimas De nuestros ojos Porque al contemplarte Como tú eres Dios nuestro Seremos para siempre Semejantes a ti Y cantaremos Eternamente Tus alabanzas Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él viene A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Tempiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Tenpiedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra Ya bastará para sanar Gracias 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 Señor Yo quiero estar Tu grande Eterno amor Quiero gozar Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En aflicción En aflicción Mi pobre corazón Y no estar Por esta vida Por esta vida Buscando paz Más solo tú Más solo tú La paz me puedes dar La paz me puedes dar Cerca de ti Señor Yo quiero estar Más solo tú Señor La paz me puedes dar Cerca de ti Señor Cerca de ti Señor Yo quiero estar Pasos inciertos soy El sol se va Más si contigo estoy No te voy ya Hymnos de gratitud Alegre cantaré Y fiel a ti Señor Siempre seré Hymnos de gratitud Alegre cantaré Y fiel a ti Señor Siempre seré Día feliz veré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu santo nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabará Mi voz alabará Tu santo nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabará Mi voz alabará Tu santo nombre allí Du santo nombre allí El sol se va Llego Tu santo nombre allí Me llanto allí Cesan Se va a dar Tu santo nombre allí Gracias. 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 Oremos. Gracias. Fortalecido Señor con el alimento del cielo, te pedimos humildemente reconocer la palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Llega ahora un momento importante, la hora de consagrarnos a la Santísima Virgen María a su corazón inmaculado. La consagración que comporta, por nuestra parte, el compromiso de vivir como cristianos y, una vez más, de renovar nuestras promesas bautismales, nuestra condición de ser hijos de Dios. Consagrarse a la Santísima Virgen María significa, en última instancia, entregarse aún más a Cristo, como así nos lo recuerda grandes santos como Griñón de Montfort o, recientemente, San Juan Pablo II, que nos hace y nos invita a entregarnos totalmente a María para que, a través de ella, lleguemos al Señor y cumplamos con nuestras obligaciones de cristianos. Hemos de ser sacerdotes, profetas y reyes. La Santísima Virgen María nos enseña a vivir esta condición que hemos recibido por el bautismo de Cristo nuestro Señor. Sacerdotes ofreciendo nuestra vida por entero al Señor, haciendo de ella una agradable ofrenda, como ella hizo de su misma vida, especialmente en la organización al pie de la cruz y en su asunción gloriosa. Ella nos enseña que realmente la vida merece la pena de gastarla por Dios para los demás. Al mismo tiempo a ser profetas, porque el cristiano está llamado a ser testigo de la verdad, dar compromiso en su vida de esa fe que ha recibido de los mayores. Y la Santísima Virgen María es testigo de la fe. Fue la primera en anunciar la buena noticia en la casa de Zacarías, en la visitación. Y finalmente, la Santísima Virgen María también nos enseña a tomarnos con seriedad el hecho de ser reyes, participar del reinado de Cristo, que al fin y al cabo también es ser servidores como Él. El primero, no en ser servido, sino en dar la vida en rescate por muchos. Ella por dos veces, nos lo dice el evangelista Lucas, se llama la esclava del Señor, que ella también nos enseña a ser humildes y servidores en Dios de todos nosotros. A ella nos consagramos de todo corazón. En esta consagración tenemos en cuenta aquel pasaje del Antiguo Testamento en el que el Señor se manifestó a Moisés y le dijo que se descalzara porque estaba en lugar sagrado. También la Santísima Virgen María, de una forma humilde y sencilla, se apareció a aquellos tres pastorcillos y tocó con sus pies inmaculados este santo lugar. Ella también, en esta tarde, nos entregue a su Hijo Jesucristo a través de su corazón inmaculado. Ahora haremos una oración de consagración, acto seguido una oración al Arcángel San Miguel y finalmente serán bendecidos los objetos que tengáis aquí presentes para la piedad y devoción. Si alguien le ayuda a hacer la consagración de rodillas, nos ponemos de rodillas mirando a la Virgen. Yo, cada uno en silencio dice su nombre, me entrego, Madre, a tu protección y a tu guía. No deseo caminar solo en medio de la tempestad de este mundo. Ante ti me presento, Madre del Divin Amor, con mis manos vacías, pero con mi corazón colmado de amor y esperanza en tu intercesión. Te ruego me enseñes a amar a la Santísima Trinidad con tu mismo amor, para no ser indiferente a sus llamados, ni indiferente a la humanidad. Toma mi mente, mi pensamiento, mi consciente e inconsciente, mi corazón, mis deseos, mis expectativas y unifica a mi ser en la voluntad trinitaria, como lo hiciste tú, para que la palabra de tu Hijo no caiga en terreno árido. Madre, unido a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sangrante y despreciado en este instante de oscuridad, eleva a ti mi voz suplicante, para que la discordia entre los hombres y los pueblos sea aniquilada por tu amor materno. Solenemente te consagro hoy, Madre Santísima, toda mi vida, desde mi concepción, con pleno uso de mi libertad. Rechazo al demonio y sus maquinaciones, y me entrego a tu inmaculado corazón. Tómame de tu mano desde este instante, y a la hora de mi muerte, preséntame ante tu divino Hijo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Eleva a los sujetos que desean que sean bendecidos. Por la poderosa intercesión de la Virgen María, le pedimos al Señor que se digne bendecir estos objetos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Leemos gracias a Dios. El 13 de fallo, la Virgen María, bajo de los cielos, a copa de iría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Rezad por el Papa, rezad por la Iglesia, por los pecadores, haced penitencia. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Procuremos retirarnos en silencio para que permanezcamos en este ambiente de oración. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.